¿Reconocés estos paisajes? ¿Estas personas? Estás viendo a los encargados de combatir a la Ebes aegypti en Uruguay, al dengue. Porque es tarea de todos. Con repelente y mosquiteros, sí. Pero la mejor forma de combatirlo es que no haya mosquito, que no nazca. Da vuelta baldes, macetas, lo que sea. Lo tienen que hacer él, ella, ellos. Y lo tenemos que hacer por él, por ella, por ellos. Porque hay un sistema de salud que está listo para actuar. Que necesita tu parte. Uruguay contra la Ebes aegypti. Es una campaña del Ministerio de Salud y Presidencia de la República.